A Monarcas Morelia le alcanzó con el empate a un tanto ante la pandilla de Monterrey para clasificar la liguilla del torneo bicentenario y a pesar de la molestia de más de 30 mil aficionados que acudieron la noche del sábado al estadio José María Morelos, Tomás Boy se siente satisfecho por estar en la fiesta grande del fútbol mexicano. El empate, pienso que nosotros merecíamos un poquito más, pero en general me quedo tranquilo. El equipo michoacano dominó los primeros 20 minutos del cotejo, pero fallaron todo a la hora de definir frente al marco del joven Daniel Aguirre. Un contragolpe bien ejecutado por los pupilos de Víctor Manuel Bucetich, culminado brillantemente por Nery Cardoso al minuto 23, dio ventaja momentánea a los rayados. En el último instante de la primera parte, Sergio Santana cometió penalti contra Fernando El Pollo Salazar y Jared Borghetti convirtió desde los 11 pasos su gol número 250, tanto que al final significó el pase de los michoacanos a la fase final por el título. A Monterrey, el punto logrado lo confirma como primer lugar absoluto del torneo. Víctor Manuel Bucetich no le teme a la maldición del superlíder y va por el bicampeonato. El árbitro del partido fue Marco Antonio Rodríguez, que no tuvo mayores complicaciones.